Un brazo, achador de madrugadas, musiqueros de esperanzas, magullando un corazón de soñosos y batallas. Y después se vino el beso, a la par de la guitarra. Hubo pájaros para darle al amor destinatario y cantar en cada trino que tu sombra era el principio. Y el principio era una calle, caminando hacia la tarde. Hubo todo, el amor, el desencuentro, la pasión, el desacuerdo, el trabajo y el cansancio, el temor, la valentía. Hubo todo. Y vos nacías con las manos predispuestas a tejer las primaveras. Y los pies anchos de arados y el gemido recién puesto. Y un silencio, un silencio en el que cabe la pequeña permanencia de quererte y de nombrarte, de pensar lo que se siente cuando nacen tus mañanas. Cuando el día se me acaba y la noche te defiende, el silencio en el que está mi mirada alocinando, el calor de tu presencia para hallarte justa y hecha. Más allá de tus veredas, de tu plaza y de tu árbol, machagay tu sola esencia. Poesía de José Pepe Martel. Los sueños dispersos de un abanico plural de personas que hicieron crecer a Machagay echan los cimientos de un tiempo nuevo para agrandar esperanzas de culturización. Julio. Mes de natalicios. 196 años de nuestra patria grande y 91 años de nuestra patria chica. A continuación, se referirá a este acontecimiento el intendente de nuestra localidad, el doctor Héctor Justino Vegano. Buenas noches, autoridades recientes, vecinas y vecinos de nuestra querida comunidad. Bueno, en primer término, gracias por estar. Queríamos, dentro de la oportunidad, tener un momento en el cual reunirnos para darles la bienvenida a un año más de vida de nuestra localidad, de la que quiero que tengan la más absoluta certeza que día a día estoy enfocado solamente a esto con lo que me he comprometido ya hace un poco más de ocho años viendo que ustedes me me han dado la responsabilidad y por cierto cada vez me sentí más acompañado. Macharay es una una comunidad que nació hace un poco más de cien años. La Carta Constitutiva de la localidad tiene noventa y uno pero solamente Roca Solar tiene cien años que es nuestro comercio más antiguo. Así que en esto de crecer armoniosamente estamos abocados para eso estamos trabajando y muy fuerte terminando todo lo que tenga que ver con nuestra principal industria ¿no?